Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 3 versos 11 al 26 Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón Al ver a la muchedumbre Pedro les dirigió la palabra Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad rechazaron al santo al justo y pidieron el indulto de un asesino han dado muerte al autor de la vida pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos el nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen esta fe es la que le ha restituido completamente la salud como pueden observar ahora bien hermanos yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas que su Mesías tenía que padecer por lo tanto arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús el Mesías que les estaba destinado aunque él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo en efecto Moisés dijo el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo escuchen todo cuanto les diga quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo y todos los profetas a partir de Samuel anunciaron igualmente estos días ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad para ustedes en primer lugar ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno sea parte de sus iniquidades Palabra de Dios Te alabamos Señor y lo ha enviado